Tengo el nuevo FC-25 y te lo voy a enseñar todo en este vídeo En este vídeo os voy a mostrar el nuevo FC-25, los menús, las nuevas equipaciones, las caras in-game, entre otras muchas más cosas Y recordad ver el vídeo completo para participar en el sorteo Ahora sí chavales, vamos a ver el nuevo FC-25 Esta sería la pantalla de carga y vamos a meternos dentro del juego Aquí tenemos la primera pantalla de carga, tenemos arena de práctica, tenemos partidos rápidos que jugaremos un partido Tenemos juegos de habilidad para entrenar, Ultimate Team y modo carrera Para hacer un nuevo modo carrera o para cargar uno que ya tengamos existente Tenemos aquí el mundial femenino, tenemos también por aquí partidos rápidos, juegos de habilidad Lo típico de jugador contra portero, uno contra uno Para crear los torneos, para hacer jugador pro de jugador o de portero Tenemos aquí Ojito Vinicius con el número 7, Vinny Junior Mbappé, ahora sí en el Real Madrid Mbappé con el número 9 de Blanco Mirad aquí Lewandowski con la nueva equipación del Barça, con el logo de Spotify en el centro Ya sabéis que ya no pone Spotify, solamente el logo en el centro, bajo el escudo Y Lewandowski con el número 9 Ojito chavales, porque tenemos incluso a la Min Yamal con el número 19, Yamal 19 Y la verdad que hombre, está muy bien eso la Min Yamal Aquí estamos viendo a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid con el número 19 Y Julián Álvarez delantero argentino que ha fijado el Atlético de Madrid Que la verdad que parece un delantero increíble Vamos a ver ahora las equipaciones, tenemos las del Real Madrid Tanto la blanca, como la segunda naranja, como la tercera gris Las equipaciones del Real Madrid vienen muy bien, la verdad que están muy top Y el Barcelona tenemos aquí la local, que es la azulgrana Pero la visitante del FC Barcelona me parece una locura esta equipación en negro Y tenemos la alternativa que es de este colorcito amarillo, verde, verde mejor dicho Increíble, incluso con el logo Nike para abajo Tenemos las equipaciones ahora del Atlético de Madrid y la del Real Betis Balompié Vamos a verlas Tenemos la local del Atlético de Madrid que es igual, es idéntica Tenemos la visitante que no me suena que sea esta A ver si la arreglan con un parche Y esta si, esta si, esta si es igual que la de la vida real Tenemos ahora la del Real Betis Tenemos que ya cambiar el sponsor, no poner breve green, poner gris solamente La local, la visitante muy bien conseguida, muy bien conseguida Y la alternativa también, tenemos aquí las equipaciones del Betis Tanto local, visitante como alternativa, vamos a seguir viendo equipaciones Tenemos ahora las equipaciones tanto de España como del PSG La equipación local de España con la que hemos ganado en la Eurocopa Trae incluso el logo, el parche de haber ganado la UEFA National League Y tenemos aquí la equipación visitante de España, vamos a ver ahora la del PSG La local sería esta La visitante en blanco Y alternativa en este tono rosita que me recuerda mucho a una equipación Que tuvieron hace unos años cuando fijaron a animar Para el partido vamos a poner un Real Madrid Fútbol Club Barcelona El Madrid va ahí con la equipación de blanco, el Barcelona con la negra Porque me parecen dos equipaciones que son brutales y nuevas de este año Y aquí tenemos la plantilla del Real Madrid Y diréis, ¿por qué las medias nos cuadran? Y es porque lo que estáis viendo en pantalla es un mod de Ant 2 Games Que me ha dado para hacer este vídeo Y vamos a sortear un juego FC 25 para PlayStation 3 Él es el dueño, bueno, el creador de este videojuego Y me lo ha dejado para hacer un vídeo Y vamos a sortear una licencia para todo el mundo Que vea este vídeo Comente, se suscriba a mi canal Al de Ant 2 Games Y nos sigan en Instagram Tanto a mí, Wacom1620 Como a Ant 2 Games Así que si tenéis PlayStation 3 Y queréis tener este mod de FC 25 Ya sabéis los requisitos Dadle me gusta al vídeo Y comentar abajo en los comentarios Lo que sea, pero comentar muy importante Porque en los comentarios Se sacará el ganador que cumpla los requisitos Aquí tenemos la plantilla del Real Madrid Tenemos a Benicio, Mbappé, Rodrigo Esto ya lo irán actualizando He hablado con el creador de este parche Y me ha dicho que una vez salga el FC 25 de manera oficial Va a copiar todas las medias estadísticas Y Mbappé va a tener 91 Vinny 90 Y Belingas 90 Lo va a copiar todo como está Y lo va a meter en el parche Aquí tendríamos la reserva Como estamos viendo en reserva Tengo por aquí a Modric Que Modric va a jugar Vamos a meter a Suameni por Modric Tenemos a Álava Álava 63 Bueno, Militao está bien ahí Vallejo 74 Vallejo tiene que... Está Endric también Pero Endric no tiene cara Vamos a meter a Vallejo por Lunin Que los porteros no se mencionan Y vamos a jugar ya el partido Empieza el partido La Liga El logo nuevo de la Liga y todo Real Madrid Fútbol Club Barcelona En el Santiago Bernabéu Aquí tenemos la milla Marte Schegen A ver, a ver A ver qué tal Lo tenemos puesto en clase mundial En clase mundial, hombre Está bastante bien Ya vale Vamos a ver la cara De los jugadores en game Mirad aquí Valverde Bellingham Aquí Rodrigo Ojito Rodrigo Está muy bien eso Aquí el delantero brasileño Rodrigo Mbappé ahí con los cerrados Mbappé está increíblemente Bien eso Mbappé Vinicius Junior Ahí Lanes son un tupe Lanes son un tupe Vinicius Terestay que lo desbaza Con D increíble Con la rata Con D Con la sencita esa Araujo Araujo con el pelo en gris Este quién es Este es Ñico Martínez Este es Ñico Martínez Pedri Después de jugar 70 partidos En el mismo año La Minyamal La Minyamal Que está también muy bien eso La Minyamal Como veis por aquí La Minyamal Mirad Levandowski Nada increíble Levandowski está Muy bien eso Levandowski Levandowski está muy bien eso La tía y la Minyamal A ver La centra A Levandowski Nada llego yo Creo que lo voy a poner con Rodrigo Creo que lo voy a poner con Rodrigo Rodrigo la pone Mbappé No Esa o sea Lula me tía No La Minyamal Corre Mendy Corre Mendy Mendy defiende Ah Mendy No te la he hecho Es Levandowski Vale bien 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 Este sería el menú de la prórroga El menú en el partido Le damos si dirección de equipo Renovar el partido Vamos a darle a Renovar el partido A Mbappé Bueno Corre una barbaridad Es increíble Corre un montón Mbappé ¿Quito Mbappé? No Me la quitan Rüdiger Un mal ataque Rüdiger Uy Un poco de ronco Rüdiger Valverde Mbappé Mbappé Sí Mbappé Valverde Para atrás Valverde Para atrás A Rüdiger A Rüdiger ¿Quién es este Bellingham? No Y pita A prórroga Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Estamos en prórroga Hay que hacer cambios Militao Amarilla Hay que meter a Vallejo Hay que meter a Vallejo ¿Dónde está Vallejo? Aquí Luego Enric Vamos a meter a Enric por Rodrigo No Enric en banda Enric por Rodrigo Y vamos a hacer un cambio más Camavinga Camavinga Sí Por Modric Que Modric está muy cansado Y Camavinga Ahí le va a dar un pulmón A centro del campo Vinny Bellingham Mbappé 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 tira No En defensa Vaya bloqueo Bloqueo de barrida Rodrigo Pero no había entrado Enric La pone No 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 remata a nadie Remata No Uy Uy Sacarla de ahí Sacarla de ahí Modric Caza a Modric Por el juego Se la quitamos Guau Vale La pasamos a Valverde Carvajal Mendy Camavinga Ahí está Vallejo En el centro De la defensa Hermano Tiene que pasar por Vallejo Vale Ya ha tocado Vallejo Ya ha tocado Vallejo Enric Ojo Enric Enric Nada A penalti A penalti Pues vale Así vemos los penaltis Voy a seleccionar Mbappé Beringa Ambini Camavinga Valverde Enric Tiene que tirar Por Camavinga Y Vallejo Vallejo El quinto penalti Y vale Si Falta un penalti Máclota Valverde Vallejo Tiene que ser penalti Decesivo Vallejo El penalti Decesivo Vamos a darle Vamos a darle Así Así está bien Primero Mbappé Gol de Mbappé Gol de Mbappé Primero penalti Gol de Mbappé Bien La Minyamal La Minyamal Vamos a ver A dónde lo tira A dónde lo tira La Minyamal Yo creo que a la izquierda Lo paramos Lo paramos A ver Dale me gusta al vídeo Para que gane en penalti Dale me gusta Para que gane en penalti Gol 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 de Bellingham Gol de Bellingham Ferran Torres Ando a tirar Ferran Torres Creo que a la izquierda Madre mía Vaya picadita Vinicius Vinicius A la escuadra izquierda Vinicius Uy Casi la parada De Stragen Casi la parada De Stragen Chavales Si falla el penalti O lo paramos Ganamos Si falla O lo paramos Ganamos Vamos a ver La derecha Tírate para la derecha Tírate para la derecha Enric 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 Con Enric Y ganamos Al FC Barcelona Le ganamos Al FC Barcelona Mirad Enric que hay celebrando El penalti Es decir Bonacio Vallejo Pero bueno Ahí tenemos jugadores Celebrando Haberle ganado FC Barcelona La verdad Con creación Muy buen partido La jugadilla Es bastante buena Y chavales Este sería este mod Este juego Creado por Ant2game Si queréis Comprarlo Ahí tenéis El QR De su whatsapp Si no En la descripción Tendréis Los requisitos Para participar En el sorteo Ahí está su Instagram La habláis por Instagram Y podéis comprar Una licencia Y chavales Si escribís Más vídeos De este pase De este mod De este juego Como queráis decirlo Decídmelo abajo En los comentarios Y yo hay más vídeos De aquí a que salga El FC 25 De manera oficial Recuerda darle Me gusta al vídeo Participar en el sorteo Suscribiros al canal Si no te estás inscrito Y hasta la próxima Chavales Adiós Adiós Adiós